Por un gobierno que me protege, por más oportunidades, por más ayuda para los necesitados, porque nos brinda seguridad, por mi seguro social, para que me represente a mí, por nuestros derechos civiles, por la democracia, por el voto, porque Puerto Rico enriquece la nación americana, porque ella quiere ser la presidenta de Estados Unidos. Nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas atesoramos nuestra ciudadanía americana y cada hombre y mujer de Puerto Rico enriquece y fortalece a nuestra nación. Hoy 2 de marzo conmemoramos 105 años como ciudadanos americanos y reiteramos nuestra adhesión a los principios democráticos que nos unen. Hoy es día de celebrar los beneficios, los privilegios, las libertades y los derechos que nos garantiza la constitución de Estados Unidos. A diario somos testigos de incontables personas que arriesgan sus vidas en busca de disfrutar de la democracia que nosotros damos por sentado aquí en Puerto Rico. Y es importante recordar y honrar los sacrificios de aquellos hombres y mujeres que lucharon y hasta dieron sus vidas para defender esos derechos y libertades que tenemos como ciudadanos americanos. Nuestra ciudadanía aún carece de derechos fundamentales que afectan nuestra vida a diario. Y esa falta de derechos, el derecho al voto por los líderes nacionales, el derecho a representación digna en el Congreso y el derecho a ser tratados con igualdad en los programas sociales del gobierno federal, no tiene cabida en la democracia. Tú y yo sabemos que Puerto Rico quiere más. Tú y yo queremos más para nuestros hijos y nuestros nietos. Tú y yo aspiramos a la igualdad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de beneficios y la igualdad de derechos. Nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, somos amantes de la democracia. Somos participativos del gobierno y de la discusión pública. Y sin embargo, tenemos una democracia a medias. Y es hora de exigir que nos traten justa y equitativamente en la tradición democrática de la nación que es modelo para todo el mundo. Por eso hoy celebramos nuestra ciudadanía de Estados Unidos, pero a la vez reclamamos la igualdad que merece cada uno de nuestros ciudadanos bajo la bandera americana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!